La cultura es un derecho de los ciudadanos y, por tanto, si es un derecho y la clave de los derechos es la universalidad, lo que tenemos que hacer desde el Ministerio de Cultura es trabajar con el acceso universal. Ahí está la idea fuerte de nuestras acciones y es un derecho de los creadores. Por eso, con estas medidas, está la doble dimensión. También potenciar el cine hecho por personas con capacidades de referencia. Además, en los últimos tiempos de Cristo, que tiene mucho éxito, hay una arte cualitativa que tenemos que subrayar. Es un día feliz para nosotros. Es un honor, un orgullo, un orgullo muy grande, que nos reconozcáis este trabajo. Y seguimos juntos como aviados críticos y, obviamente, establecidos en esta parte, donde hay que perder la parte de uno real ajeno. Pero tenéis en este ministro, en esta casa, en este tipo ministerial, en este gobierno, una pretensión, la voluntad firme de trabajar, sobre todo la de derechos y por la universalidad y la inclusión entre todos. El Ministerio de Cultura y Deporte, hace unos meses, y eso fue lo que llegó al jurado por unanimidad a premiaros, a reconocer esta excelente práctica de accesibilidad cultural, a que ya ninguna obra cinematográfica, ninguna producción que reciba ayuda pública, va a salir en condiciones de no accesibilidad. Esto es muy importante. Esto es un mensaje clarísimo a la industria, a decirle que, si se comprometen con la inclusión, van a tener más ayudas y van a tener más público. ¡Gracias!